6 letras separadas por un millón hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro mi corazón Dos hombres unidos en el rap por la mano de Dios Radas o ganas de joderos diría yo 6 letras separadas por un millón hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro mi corazón Dos hombres unidos en el rap por la mano de Dios Radas o ganas de joderos diría yo Vaya, el lado oscuro no voy, calla Sube otra escalera, ganador no da medalla Tú, tú, calla, ya Que te yo, que yo, que, ok Toma el huevo, yul, mételo unos, que Tranquilo, bienvenido al circo Tenemos trapecistas, domadores, traga fuegos O sea, breakers, sencillos, grafiteros No sé, creo que voy muy ciego Masi, toma el huevo Te voy a seguir ahora el juego ¿Por qué? Porque cuando cojo el micro vuelo Despego Y tú despégate del parabrisas delantero Que ya voy bastante ciego A ver tú luego Oye, 6 letras Hip hop 6 letras Los cop 6 letras Huevos que os frían a todos A las 3 de la mañana Con el loro en ciegos gordo Panoramis con la odd Persiguiendo está muy loco Goldman y su fiela Intentando pinzar torso Cuando le pillemos juntos Haremos paté de loco Te desco loco solo con un golpe corto Y después en nuestro show Show, show, show Absorto Break, oh, break, oh Cambio y corto Y un el humo gris te llena Ya es tu turno Soy un vampiro diurno Como Blade Y vuelo como Batman Cuando me fumo unos case Mayday 6 letras Separadas por un guion hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro mi corazón Dos hombres Unidos en el rap Por la mano de Dios Unidas o ganas De joder o tiri a yo 6 letras Separadas por un guion hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro mi corazón Dos hombres Unidos en el rap Por la mano de Dios Unidas o ganas De joder o tiri a yo Unidos en el rap Por la mano de Dios Con la otra que manjas Con el que nos hacemos los canutos Dos supermanes Con capas cromadas Espuelas doradas Día a día Cabalgando juntos Escapadas Putadas armadas En vuestras caras Están claras Las marcas clavadas Somos tagas de palabras Dos espadas Cortando al son de la misma música Mi interés en el rap No es buscar tu zona pública Muchos grupos creen que son más Porque discos públicas No saben que esas ideas A nosotros os no nos cubitan Contra mi Imposible tú triunfar Soy como un látigo de tres puntas Difícil de dominar Primera punta Pintar Segunda punta Cantar Tercera punta Bailar Y hasta el tecnic manejar Chicos de puta Hoy es noche de nominar Mandar a todos A cagar en la puerta Ponía No molestar Un saludo muy grande Envidioso Sé que existís Y sistemáticamente Romperemos en los frees Y que si tú me vienes a joder Tengo cinco bases Y todas las deben ser Y hasta las chicas Llevan nuestro CDN No tienen neceser Y lo ponen en el mismo Apoyado en el toilet Y dime por qué Ey, dime por qué Seis letras enfundaron Estos dos MC Seis letras Separadas Por un guión hip hop Eso es lo que pone aquí Dentro mi corazón Dos hombres Unidos en el rap Por la mano de Dios Tadas o ganas De joderos diría yo Seis letras Separadas Por un guión hip hop Eso es lo que pone aquí Dentro mi corazón Dos hombres Unidos en el rap Por la mano de Dios Tadas o ganas De joderos diría yo Seis letras Separadas Por un guion hip hop Dos hombres unidos en el rap Por la mano de Dios Seis letras separadas Por un guion hip hop Dos hombres unidos en el rap Por la mano de Dios Seis letras separadas Por un guion hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro mi corazón Dos hombres unidos en el rap Por la mano de Dios Seis letras separadas Con un guión hip hop Y eso es lo que pone aquí dentro de mi corazón Dos hombres unidos en el rap por la mano de Dios Gadas o ganas de joderos diría yo